Un saludo especial a todos los profes de cerebrote, como co... Ay, como animaron eso, yo quiero, yo quiero... Oh, latín y cerebrotes, que bendición saludarlos. Miren, llegaron nuevos amigos, unos amigos para nosotros. Vamos a hacer estas animaciones con inteligencia artificial en menos de 5 minutos. Presta atención, si te gusta lo que ves... Y dad, vamos a seguir creciendo mi... Te lo voy a enseñar a continuación. Paso número 1. Vas a buscar la aplicación, es esta, pero la vas a buscar. Es muy sencilla, se llama Anima tu voz gratis, es Adobe Express. Simplemente, yo te voy a copiar esto, pero si lo quieres buscar, lo buscas así. Adobe Express Anima tu voz gratis. En la descripción del video te voy a dejar la dirección y no hay ningún problema. Paso número 2. Después de que ya estás acá, fíjate que yo todavía ni siquiera me he registrado. Te puedes registrar, es gratis, si no igual al final te va a pedir registrar. Le vas a dar clic acá, haz tu propia animación. Entonces le vamos a dar clic a tu propia animación. De inmediato te sale la interfaz igualita a la que estás viendo aquí conmigo. Sirve en el celular, lo vamos a hacer en el celular y sirve en el computador. Elijo cuál de los personajes me gusta. Entonces voy a elegir Atul. ¿Listo? Le doy clic a Atul. Bien, yo lo ajusto achicándolo o volviéndolo más grande y le pongo el fondo que yo quiera. Entonces yo lo puedo escalar aquí abajo o acá arriba y le coloco el fondo que yo quiera. Genera por favor animaciones en las que el personaje se vea. O sea, trata de que haya contraste con el fondo para que no haya problema. Listo. Voy a colocar a Atul aquí en la frontera. Bien. Bien, ya tengo el personaje, ya tengo el fondo. El tamaño es qué formato vamos a utilizar. Si es cuadrada, la que yo tengo ahorita es cuadrada. Si es para Reels, ¿cierto? Pero si es para Reels, mira que se le cortan las manitas. Entonces tengo que venir y decirle, uy, este me toca colocarlo un poco más pequeño para que no se me quede sin manitas. ¿Ya? Ajustas el tamaño. Si se lo vas a enviar por celular a tus compañeros, a tus vecinos, a tus amigos, a tus estudiantes, te recomiendo este o este. ¿Listo? Y luego simplemente vamos a grabar la voz con la que él va a hablar. Si yo le digo grabar, él graba mi voz, la misma que estás escuchando ahoritica. Si yo tengo un archivo de audio como el que tenía ahoritica, lo subo acá. Yo puedo tener un archivo de audio y subirlo. Lo voy a grabar con mi voz para que te des cuenta. Presta atención. Me dice, ¿permitiré el micrófono? Le digo que sí. Hola amigos, hola, hola, hola. Ah, qué bueno saludarlos. Estamos aquí muy felices porque en Cerebrote estamos aprendiendo a animar. Le digo, listo. Hay que ponerle un poquito de misterio a la historia, ¿no? Empieza a procesar. No se demora nada. Se puede hasta dos minutos, ¿sí? Si lo puedes grabar menos, mejor. Pero puedes animar hasta dos minutos. Y ya vamos a ver lo que pasa. Démosle un momentico y ahí sale. Perfecto. Y un minuto más tarde, mira lo que tenemos. Aquí está. Yo puedo recortar el audio. Estas barritas que se ven aquí son las barritas de audio. Donde hay barritas es donde suena. Ponle cuidado. Voy a recortarlo un poquito acá. Y lo voy a recortar un poquito acá. Y le voy a dar play para que te des cuenta lo que pasó. Hola amigos, hola, hola, hola. Ah, qué bueno saludarlos. Estamos aquí muy felices porque en Cerebrote estamos aprendiendo a animar. Qué hermoso, ¿no? Entonces ya lo tengo. Ya tengo. Ya tengo mi personaje, mi fondo, mi audio. Y lo voy a descargar para enviárselo al celular. Y lo voy a compartir en el grupo que tenemos de profes. Descargar. Clic. Y ya lo estoy descargando. Si no te deja descargar es porque no te has registrado. Pero es gratis. Entonces, si te sale la opción de registrarte, te registras con tu correo y ya está. Es gratuito. Es de Adobe, una de las multinacionales más grandes para animación y efectos. ¿Listo? Si estás en nuestro grupo de WhatsApp, te va a llegar el mensajito. Entonces ahí lo vas a ver. En full calidad, una animación rápida. Y aquí en Cerebrote te lo vamos a llevar detalle a detalle para que lo veas. ¿Bien? Aquí me da un archivo de video. Míralo. Aquí está. El video ya está descargado. Y le voy a dar aquí abajo en clic de mis descargas. Y aquí está. Míralo. Está al lado del otro. ¡Ay, qué hermoso quedó! Miren, tan grande y tan hermoso. Hola, amigos. Hola, hola, hola. ¡Ah! ¡Qué un...! Divino, ¿no? Todo aquí en Cerebrote, mis profes. Yo soy Luis Fernando y estoy muy feliz de que podamos seguir haciendo cosas mágicas como estas de la mano. Un abrazo desde el Cerebro. Somos Cerebrote. Hasta pronto.